Quedan exactamente 24 horas para que las puertas de la temida Sala Blanca vuelvan a abrirse para todos vosotros. Volveréis a ver imágenes de vuestras parejas, pero ¿serán realmente ellos? 100.000 euros están en juego. Aquí tenéis un pequeño adelanto de lo que veréis mañana. Atentos al visional. ¿Y la mía? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¡Eso!